Vengan inmediatamente para acá los Adames, a ver, a conocer esta parejita que viene desde La Surza. ¿Tu nombre cuál es? Miguel Adame. Luis. Miguel Adame. ¿Y dónde conociste a esta joven? La conocí fue en la casa ahí. ¿En cuál casa ahí? ¿Cuál casa? Cuñado, la hermana de ella. En la abierta mía. Entonces tenía una pijamada y no conocí mucho. ¿Cómo una pijamada? ¿Qué es eso? Una pijamada, está muy chida esa. ¿Cómo así? Espérate, ¿qué es lo que es una pijamada? Cuéntame. Una pijamada, entre cuatro, ¿te sabes? ¿Entre cuatro? No, 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 no. ¿Tu nombre cuál es, mi corazón? Ramona. Ramona, una pijamada entre cuatro, en la casa, en una casa. ¿Era la casa de quién, tú me dijiste? La casa de la abuela de ella. Pero ven, hombre, la casa de la abuela de ella. Amiguito, ponte de frente a la cámara para que yo vete. La casa de la abuela de ella. Tú fuiste a la casa de la abuela de ella y estaba su abuela. No, no, no. ¿No estaba la abuela? No. ¿Quiénes estaban? Estaba ella y su hermana. Y su hermana. El panita mío me invitó. ¿El panita tuyo te invitó? No, porque era el novio de la hermana. ¿Era el novio de la hermana de Ramona? Ok. ¿Te invitó y la invitación fue a una? A una casa. ¿Para celebrar una? Una pijamada. ¿Y cómo es una pijamada? Un compartir, panomita, película, bebida. Ajá. Ay, qué chulo. ¿Y por qué le dicen pijamada? Le puse ese nombre. ¿Verdad? Y ninguno estaba en pijama aquí, López. Ahí no hubo una pijama aquí, López. ¿No hubo pijama? ¿Era con pijama? ¡Golo, golo! ¿Y tú fuiste en pijama? No, yo fui con ropa primero. ¿Tú fuiste con tu ropa primero? Con mi ropa. ¿Y abajo de la ropa que tú tenías? Un bóxer y una franelita. Un bóxer y una franelita. Ay, llegaste a la casa y de una vez se quedaron en bóxer y franelita. ¿Y cómo tú estabas ese día? Con una bata. Con una batita. Y un patalón. Y una pantufla o una pijama normal. Ya, pero una pijama normal. ¡Ay, pero invítame, Morena! ¿En dónde se sentaron? ¿Ustedes no se conocían? ¿Se conocieron ahí? ¿Tu amigo, tu panita te presentó con ella? Me la presentó. De una vez te llamó la atención ella. ¿O tú fuiste a la pijama? No importa. La pijama, yo fui a la pijama. Exacto. Sin importar quién estuviera ahí. La que estuviera adelante. Él fue la vez que se le pegaba. La que estuviera adelante. La que estuviera. Y ella es la que estaba. Y la que estaba era ella. Y di una vez, amor, enseguida. ¿Tú la diste ahí mismo? Pero se te fue lejos la pijama entonces. Ajá. Sí, porque... Tienen un tiempo largo ya. Ya tienen un tiempo largo, cierto. Y ahí mismo se metieron en amores. ¿Tú no lo pensaste dos veces? No, no, di una vez. No dimos tiempo. ¿Un par de besitos ahí esa noche? Sí. ¡Ah! Yo sabía. Ella me canció, me canció. ¿Te canció? Porque ella te dio un par de besitos y tú querías más. Claro. ¿Y la abuela dónde estaba? Estaba para las romanas. Aprovecharon ese fin de semana para acabar en la casa. ¿A que no? ¿Y te quedaste de ese día ahí? ¿Te pasaste el día de semana con las pijamadas? No. Esa no, esa no. Esa no. ¿Hasta el otro día? Hasta el otro día. Oh, pero miren, ñññeco. Es que así, las pijamadas son para compartir. Pero él lo que quería era para... ¡Ey, ey! No, no lo dejes de decir eso, Dios mío. Es que lo que él quería. No, 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 no. Bueno, ya salieron con amor ustedes. Al otro día tú te fuiste. ¿Tú le brindaste desayuno? No, todo seguido por el WhatsApp. Ah, por el WhatsApp. Le pido su WhatsApp y comenzamos a colaborar. Y la foto, y la foto, y la cosa. Mira cómo tú me tienes. Tú dices que ya te chancio ese día porque... No, no. Ella me chancio, yo no sé por qué. Ese día. Ah, vio que no te conocía, a ver. Pero, ¿y tú querías más de ahí que dormir en una casa con la gente que tú no la conocías? El mismo primer día. Pero mucho te salió, mi hijo. Sí, pero yo creo que sí. Pero tú eres como loco. ¿Y quién eres tu brapi? Seguiste insistiendo, seguiste insistiendo por el WhatsApp. Claro. ¿Y cuándo vuelven a hacer la otra fiesta? No, después de ahí salimos individual, a la discoteca y cosas así. Tú por tu lado con él y tu hermana por su... Por su lado, claro. Exacto. Es pijama. Exacto. No. Ya hay mucha gente ya donde tenía amores. Déjese pijama, déjese para el besito, ustedes pusieron para él. ¿Y qué tiempo duraron en ese evento? ¿En la novia? ¿De la novia? Como seis meses. Seis meses y ya cuando llegó tu abuela, ya tú tienes con el hombre haciendo varias pijamadas en diferentes discotecas, ¿cuándo tu abuela se entera de que ustedes están juntos? No, yo lo llevé a la casa y se lo presenté y eso y ella... ¿Y tú llegaste a la casa como que tú no conocías a nadie ahí? No. Ni sabía dónde estaba la cama. No, yo ni entré a la casa, yo no entré afuera. Yo ni entré, yo esperé que me quedaran y entra. ¿Qué? Yo me quedé en la puerta. Te quedaste en la puerta. En la puerta. Entonces tú miraste como extraño, dije, oh, buenas noches. Oh, oh, wow. Qué lindas cortinas. Oh, pero mira, ¿y la abuela qué te dice? Pasándole los cien para el café, usted sabe que... ¿A la abuela? Claro. ¿De una vez le soltaste cien para el café? Para el café. Oh, fresco. Así es que se gana lo viejo. Y ahí mismo te colaron un cafecito. El cafecito. Y te aceptaron de una vez. Y dejó la de vuelta. Te colaron tu cafecito y te aceptaron los amores. No, porque tú sabes que ponen su bañita. Ajá, puso su cosita a la abuela. Sí, delincuente, que va a tener un sitio abajo, y unita rara. ¿A ti te dieron delincuente? Sí, delincuente. ¿A qué se dedica tu marido? A pijamadas. Él es pijamólogo. Él se la busca. Él se la busca con pijamadas. Metiéndose en casa de carajita en pijama. Ya, ya. Pero lo acepta la abuela, al fin. Sí o no. Sí. Y perfecto. Y cuando la abuela te acepta, ¿cuándo tú le dices a la abuela que te la quieres, te quieres casar con ella? No, porque no aceptando tampoco que me aceptó. Fue porque... Ah, bueno, pero no me digas. Ah, porque es pijama. ¿Y eso de cuál pijamada? ¿De la pijamada de la primera noche o de otras pijamadas antes de tu conocer a la abuela? Sí, es un rameza que tiene. Ok. Ah, tú tienes tres meses. Ah, pero la pijamada la tiene ahora mismo. Ah, para que tú veas. Esos productos de la pijama. ¿Y tú le dijiste? Ay, no, mira, perdón. Y tú estás metiendo a mucha charme. Eso no lo sabías en su casa. ¿En tu casa lo saben? Ahora. Ahora hace un minuto. ¿Qué? Están celebrando en su casa. ¿Qué? Que llegue aquí. No me digas. Ahora que en tu casa están enterando de que tú tienes tres meses de embarazo. ¡Sorpresa, mamá! Pero espérense, venga, vamos a hablar de esto con abuela. Mira en la cámara. Vamos a hablar. Dile a la abuela de Ramona que Ramona va a ser bisabuela. Y digo que Ramona va a ser madre. No, ya se la preñé. Díselo. Aquí, aquí, mira. Aquí. Abuela suegra. Ajá. Y esta abuela te va a hacer abuela. Y aquí viene otro más para allá. Se mete otro más para la familia. Ay, Dios. Qué sorpresita. Tú no vivías allá. Tú vivías en tu casa. No, yo ya no mudamos. ¿Ya ustedes se mudaron? ¿A parte? ¿A parte? ¿A parte? No, no, mudamos a parte. ¿Se mudaron a parte ya? Está mudada a parte. Entonces, ya tu abuela sabe. Tu abuela me hizo llevármela. ¿Te hizo yo? Pero antes de salir embarazada. No, después que estás. Qué bueno. Aquí están los agames. Vamos a la posición de juego. Vamos a ver. Vamos a recibir a la próxima parejita. Se trata de Los López. Y junto a ellos me traen las fichas y las imágenes para jugar. Se acerca adelante. Adelante. Muchas gracias por traerme las imágenes con las cuales vamos a jugar. Y vienen contentos aquí los dos. Pero vienen como muy tristes. Vienen contentos. Vienen desde San Isidro vienen. Desde San Isidro. Ah, sí, cierto. Desde San Isidro. ¿Por qué, Marc Anthony? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Marc? Dime. Estrella. Fue por Instagram que la conocí. Lo cual, usted sabe que a veces uno, la misma persona que ve en una foto en personas muy diferentes. Muy diferentes. Mira, aquí lo hay. Ya, exacto. ¿Qué fue, Ñeñego? El primer ejemplo ese. Mira algo ahí. Exacto. Sin vergüenza. Tú lo conociste. Tu nombre me dijiste que era. Sebastián. Sebastián. ¿Y el tuyo? Nayeris. Nayeris. Y conociste por Instagram. ¿Y dónde? Se citaron por DM. ¿Cómo fue la cosa? Bueno, quedamos allá mismo en la universidad, pero yo... ¿En la universidad coincidían? En la universidad coincidían, no ahí, pero yo estaba como medio nervioso. ¿Por qué? De bajito, porque tuve una mala experiencia una vez que vi una persona, una chama por Instagram. ¿Una venezolana era? Lo cual era otra persona... Personal. Personal. En vivo. En vivo. Con los filtros me engañó, Águilón. Era muy diferente, entonces no, pero ella no era el caso, porque por eso me casé con ella, porque ella estaba... Ah, pues se casaron de una vez. Instagram y amor, ese día, ¿cómo fue? Porque por Instagram se conocieron. ¿Cuándo se dan amores? Espérate, Águilón, espérate, Tati Boy. Entonces, él tiene esos requisitos que él pide, pero ella cuando lo vio, es el que vio ese fleje. Ella no pensó lo mismo. Ella dijo, ¿y esto que me salió? Que yo pensaba que era un hombre fuerte. ¿Tú a él, tú lo imaginabas fuerte o lo imaginabas así de delgado? Normal, en la foto se ve igual. Se ve igual. Y se peina así todo el tiempo. Ese era el peinado de él. Algún día sí, otro día. Me cambió al frente, después fue cambiando, poco a poco. Tiene su blog, él en su casa, Águilón. Sí, tiene, muy bien. Y le quedaba bien, su peinado. Entonces, la viste y no te... No, no, no. Ya ahí te... No, yo primero estaba medio oculto, porque si no era la chama, me iba ahí una vez. Ok. Pero cuando la viste, estaba bien de bien. Igual que el programa. De bien, y no con águilón. Y esto de saliste, y aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Y ya tú le habías pedido amores. No, no. ¿Y en qué momento le pides amores? Como a las varias semanas. Pues tú sabes que hoy en día uno no puede meterse en amores con cualquier mujer. ¿Hoy por qué? Usted sabe, no, pero ese día me la llevé para mi apartamento. ¿Ese mismo día? Oye, el pulpo de por la yo. ¿Él tiene su apartamento cerca de la universidad? No, no. Bastante lejos. Y ella aceptó ir a tu apartamento. Sí. ¿Con qué pretexto? No, yo le dije, no, mi amor, que estoy medio cansado. Después yo se lo conté a través del tiempo. Ajá. Lo cual no quiero estar aquí, pues la universidad, el estrés. Vamos mejor para allá, vamos a estar más tranquilos. Y yo te mando a comprar lo que tú quieras. Ajá. ¿Y ella fue contigo? Nos fuimos. Se fueron para tu casa, para San Isidro. Para San Isidro. Ah, entonces el de camino le fue mostrando, mira, por ahí, por ese lado, esas luces. ¿Llegaron a tu apartamento o se que doblaron en alguna de esas casas? No, no, nos quedamos ahí. En tu apartamento. ¿Tú vives solo? Sí. Ok. ¿Y eso te gustó? Un hombre que te invita la primera vez que te conoce a un apartamento de soltero. ¿Te gustó? Más o menos fue como amiga de la que yo fui. Ya. ¿Y ahí en ese apartamento de una vez tú le dices su primer beso? ¿Ese mismo día? Y un chismazo. ¡Ay! ¿Aquí no? Dígame yo. Me informan que fue que pusieron una nueva por ahí que se llama el apartamento. El apartamento. Pero ya, ya, y entonces pasa el tiempo, ustedes ya tienen amores, estudian en la universidad. Y tu familia, ¿cuándo se entera de que tú estás saliendo con este jovencito? Después de tres meses. A los tres meses, ¿qué tú le dijiste? Bueno, mi mamá, porque yo le dije, tengo un novio de aquí mismo, del lugar donde vivimos. ¿De San Isidro? Sí. Entonces mi mamá me dijo que lo presente y... Y allá fue. Y cuando tu mamá vio a ese muchacho, ¿qué te dijo? Se asustó primero, Aguilo. Después que ella cogió aire... No, ella no le dijo nada, que todo bien, bonita pareja. Bonita pareja, hacen ustedes. Aguilo, una pregunta. Dime. ¿Cuánto él calza? Porque, o sea, estoy viendo que son como pequeños. ¿Pero a usted qué le importa eso? No, no, es preguntar, Aguilo, porque como hay una teoría, tú sabes, ¿qué dicen los hombres? No, pero es que son blancos los zapatos. No, es que son blancos, no, son como cuatro. Pregúntale a ella. ¿Que le pregunte a ella de la teoría o cuánto calza él? Las dos. ¿Ella sabe cuánto calza? Claro. ¿Ella te ha comprado zapatos? Claro. ¿Y qué cuando tú...? Y me lo has puesto. ¿Cómo es la cosa? Y me lo has puesto. ¿Te has puesto los zapatos? Sí. ¿Y tú te los quitas? Y me los quito. También. Igual y me los pones. Ah, ok. Ah, ok. ¿Y qué cuando tú...? Aguilo, vamos a jugar. Vamos, Aguilo. 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 Vamos, Aguilo.